Nicolás, empataron con Nacional. ¿Qué fue una derrota para ustedes? ¿Cómo estaba la interna ahí? Hoy ganamos, hay que aprovechar el día, hay que aprovechar el momento. ¿Cómo más o menos se manejó ese tema? Sí, no solo contra Nacional, sino que... El objetivo nuestro fue desde el primer partido que la verdad empezamos mal hasta el último, agarrar el objetivo de ganar todos los partidos porque todos valen tres puntos, no solo el Clásico. Pero está, el Clásico es un partido especial que todos saben nosotros lo tomamos como un campeonato aparte, ¿no? Por el club, por la gente, por todo lo que es la historia de Peñarol y Nacional, ¿no? Nosotros la verdad que nos fuimos bastante tristes, yo en lo personal muy bajoneado porque quería sacar el Clásico adelante. La verdad que ver a mis compañeros en el vestuario de caídos como que habíamos perdido y por goleada un Clásico fue lo que me dio la motivación para decir este campeonato no se nos puede ir, tenemos que salir campeón. Ahora, el otro día, Progreso jugó muy bien, pero hubo varios minutos que vi a un Peñarol un poco... No digo que ha distraído, pero no estaba debidamente concentrado. ¿Puede ser un poco el eco del empate clásico o fue otra cosa? No, yo creo que todos los partidos son diferentes. Progreso en el segundo tiempo creo que entró bastante enchufado. Después que nos sacó el empate, la verdad que nos hizo quedar bastante nerviosos. Capaz que ese fue el momento que nos distraímos un poco, pero después creo que vino el segundo gol nuestro y ahí se tranquilizaron las cosas. Y después del tercer gol del Lolo fue cuando el equipo ya empezó a agarrar más la pelota, a manejar más el partido y bueno, lo importante es que ganamos los tres puntos y eso es lo que nos hace seguir en la tabla. Qué importante es lo que dice Nicolás Raguso, integrante del plantel de Peñarol, porque se manejó mucho que era consecuencia del clásico, tal vez ese bajón. No creo que desmereciendo la actuación de Progreso, pero sí minimizándola. Yo creo que Progreso les hizo un muy buen partido, jugó de igual a igual y por momentos mejor. Ayer decía, quien habla, que la diferencia de dos goles para mí era excesiva. ¿Que mereció ganar el Peñarol? Sí, mereció ganar el Peñarol. Pero había hombres de buen pie en Progreso que hicieron también esa pequeña diferencia. Volviendo al clásico, vos, el de los más pibes, si no sos el más chico, andan pegando en el palo, ¿no? ¿Qué edad tenés tú? Veinte. Veinte tenés, y sí. Me imagino que ni hablarías, no escucharías nada más. ¿Cómo era? ¿Con quién estabas en la concentración? Yo en el cuarto estoy con Alejandro Siles y con Pastorini, pero a la noche Darío se acercó al cuarto, entró y me dijo, mirá que mañana en el estadio va a ser algo que nunca viste, jugar un clásico, lo más lindo que te puede pasar en la vida, y más en un equipo grande, pero lo que te vine a decir es que mañana no me vas a escuchar si yo te grito, por todo lo que van a gritar. Y no solo va a ser la tribuna de Peñarol, sino que la contraria también va a alentar. Y bueno, pero más o menos vas a tener que, en todos estos partidos que agarraste de experiencia, acordarte de lo que yo más o menos te manejo, de que si te vas al ataque tenés que volver al mismo ritmo, de que si yo salgo a respaldar a un zaguero vos me tenés que cubrir. Cosas que la verdad que un verdadero capitán como es Darío, con toda la experiencia que tiene, te transmite seguridad antes de un clásico y la verdad que es como fue, yo cuando estaba en el túnel ya casi entraba al estadio, la verdad que me temblaba todo, no te voy a mentir. Pero después, él siempre me dice, las primeras pelotas que te toques, tratá de darle seguridad al equipo, tocá, después que te agarres confianza, vos ya sabés lo que tenés que hacer. ¿Dormiste bien esa noche? Sí, la verdad que no me costó dormir, creo que 11 y media ya estaba durmiendo y al otro día me habré despertado a las 10 y media de la mañana. Con medio litro de whisky que tomó para calmar los ánimos. Así que a Darío, esos gritos, volvé, volvé, no lo escuchabas. No, no lo escuchaba, pero dos por tres me zumbaba al oído porque lo tenía bastante cerca. Sobre todo cuando viene algún corner, que ahí se juntan y ahí sí le podés decir algo, ahí te resombraban ahí. ¿Está resuelto el campeonato? No, para mí está abierto. ¿Ibas a decir otra cosa? No, sí, iba a decir otra cosa, pero sobre el campeonato yo creo que está abierto y bueno, quedó demostrado con lo que vivieron todos los equipos que están peleando el título el fin de semana, que a ninguno se le hizo fácil la victoria. Pero respecto a lo que él decía y comentaba de Darío, por ahí el hincha o la mayoría de la gente que no está en el fútbol o que conoce poco lo que es el fútbol dice, Darío se tiene que ir, el cacique Medina se tiene que retirar, el Toni Pacheco para qué vuelve, para eso. O sea, un plantel no solo se compone de lo que rinden en la cancha y en lo futbolístico, sino también de estas cosas. El guiar a los más jóvenes, el hacer de capitán, como dice él, en explicarles lo que tienen que hacer en la cancha, el ser el técnico dentro de la cancha, porque hay partidos que no se escuchan ni lo que dicen los compañeros. Entonces, en ese sentido siempre hay que tener dos o tres referentes en cada plantel. Para manejar la interna, para manejar a los jóvenes y para guiarlos también. Está bien. ¿Está resuelto el campeonato? No, no, para nada. ¿No? No, no, no. Bueno, cada partido va a traer su consecuencia. ¿Quién los pelea, Juan? ¿Eh? ¿Quién los pelea? Los que están ahí, los dos chicos y Peñarol. Ah, por eso. No, no, también porque algunos, ahí está, ¿eh? Él te pregunta también por Nacional. No llega a Nacional. No llega. Hay tres delante de él. A mí no llega. Y él, además, voy a ir un poco más a fondo. O sea, que aquel mano a mano que usted había anunciado, Nacional-Peñarol, se colaron dos por el medio. Siempre se cuela uno, porque además, lo que acaban de decir los compañeros y él pide, hay una diferencia enorme en los partidos en sus definiciones. Y ustedes observen, los partidos se definen con los cuadros chicos en las postrimerías del primer tiempo, cuando faltan cinco, seis, siete minutos. Y en los diez finales, ¿cuántas veces me lo viste decir? Y en los diez finales del segundo tiempo. Y el otro día, ¿cuándo perdió progreso? ¿Y cuándo pierde los cuadros chicos? Porque te sobran, porque te quedan los flecos. Estás a jirones. Tu alma está intacta, pero no tienes energía. Esos son los imponderables. A veces, a veces... El famoso churrasco de cuadrillo. Y a veces los... El confort. Sí, claro que sí. Escucho mucho la palabra confort por ahí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la recogen acá, en Sin Límite, en este programa que dirigí vos. Sí, sí, eso sí. Además, ¿sabe lo que le digo a muchos comentaristas? Tienen que hacer el curso de entrenadores. Porque si hacen el curso de entrenadores, con alguien que sepa, como los que tienen ahora los cursos de entrenadores, gente que sabe... Allá la estuvo años dando ahí cátedra. Le van a contar qué son los fundamentos, qué es un relevo, qué es un cierre, qué tiene que sobrar uno. Ahora me doy cuenta que todos dicen que hay que jugar en 30, 35 metros. Pero hasta que no estamos acá los que integramos Sin Límite. No sabían lo que eran 30 y... Iban a traer a un... A eso, ¿cómo se llama? Eso que tiene Teodolito, ¿cómo es? Agrimensor. Agrimensor iban a traer. No sabían lo que era. Y cuando yo hablo que es una estancia entre la línea de cuatro y los delanteros, es una estancia... Capaz que van a la asociación rural a preguntar. Entonces, pero son los que conducen mal. Claro, a este Botija, que es una joya, ¿quién lo eligió? ¿Quién le dijo, vos vas a hacer un lateral? Un lateral izquierdo de selección uruguaya, de campeón del mundo de clubes, integrante nada menos que de la selección de Wembley, del 66, caetano. Entonces, háganle caso a los que tienen trayectoria. Lo acaba de decir Mastandrea. ¿Puedo ser bien breve? ¿Me vas a acordar? Yo llego a la cancha de Canillita. Me lleva el Pulpa a jugar Canillita. En la época había ocho clubes en la B. Siempre estaba Danubio, Defensor, River, Wanderers. Siempre estaban eso. Por lo menos tres, cuatro estaban de eso. Entonces yo entro al vestuario y digo, ¿qué gil es esto? Porque en el fondo, allá, había tres clavitos que no nos ocupaba nadie. Y los míos, todos los veteranos. Yo me voy para allá. Me saco la ropa de la parada y nadie me dijo nada. Al otro día pongo la ropa ahí y nadie me dice nada. Te bañas con agua fría igual, ¿no? Entonces, al tercer día, llovía. Y entonces puse la ropa. Faltaban seis tejas francesas en el techo. Lo aprendí a la fuerza. Cuando me fui ahí, estaba toda mi ropa empapada. Entonces me dijo Juan Barrigo, ¿vio? Te trataban de usted. ¿Vio? ¿Por qué no preguntó? Usted entró, saludó y se creyó que era acá, que era acá. No, no. Acá, lo acabó de decirme a Tendría. El grande, ¿sabés qué pasa en los cuadros de fútbol? Son gallineros. Arriba, en el palo de arriba, se sientan los veteranos. Ahí duermen. Ya sabés los que estamos abajo lo que te va a pasar. Y vos lo que querés llegar arriba. Y cuando estás abajo, tenés que tener cintura para esquivar lo que viene. Y sabés, aprendés más en un vestuario. El pibre te lo va a decir. Estoy seguro que aprendió más eso en el vestuario que en la escuela y en el liceo. Porque te enseñan la vida los vestuarios. Pero sin duda. ¿Sabés quién hablaba en Bellavista? Que yo era un gurí de tercera edición. Entrenábamos con el primero. El Chango Laclo. Chico. El Chango Laclo que tenía... Se estaba por retirar y todos lo querían retirar. Y era la voz cantante del vestuario. Y mirá que estaba Púa, que era joven. Julio Rivas, que era joven. Y el Adián, que era un potillo. Pero el que hablaba era el Chango Laclo. Y Tabárez, que se estaba por retirar. Nil Chagas, que tenía una trayectoria de 10, 15 años en el primero de mi novio. ¿Pero a él quién le habló? Por eso. ¿Quién le habló? Darío. Hay que tener siempre referentes y tipos maduros que manejan el plantel y que hablan cuando tienen que hablar los jugadores, en la interna y no hay ninguna motivación más grande que un propio compañero le dé para adelante al otro. Cuando los compañeros dicen, Nicolás, el campeonato está abierto todavía, el único que depende de sí mismo, incluso hasta por los cruces, es Peñarol. El único que depende de sí mismo. ¿Qué sentís? ¿Que tiene razón? ¿O que vos ves a Peñarol con la entulaz necesaria para llegar primero? Nosotros sabemos que quedan 9 puntos por disfrutar y vamos a salir a los 9 puntos a tratar de dar todo como venimos haciendo en estos partidos. La verdad que el equipo en rendimiento cada vez está mejor. Estamos practicando más cosas que capaz que antes no hacíamos. El Polilla le gusta más que toquemos, que capaz que ya desde defensa hagamos juego rápido para que le llegue a los punteros, que el Lolo como Zambrana son jugadores muy habilidosos, con mucha velocidad, que encaran bastante y hay dos hombres en el área que la verdad que en el fútbol uruguayo no lo vas a ver. Hay muchos cuadros, como son Sarayeta y Juan Manuel, que la verdad están en una buena racha. Creo que Sarayeta ya no es como el 9 de Peñarol, sino es más Juan. Pero Sarayeta como un enganche de los modernos que trata de ayudar atrás, que trata de ir a proyectarse el ataque y darle jugar al grupo. Pero son 9 puntos que están por disputar. Todos los equipos la verdad que nos han salido con todo a ganar, más porque somos un cuadro grande. Capaz que ya hay equipos que vamos a jugar ahora, que capaz que ya no tienen chance de salir campeón, pero ganándonos a los otros, salvan el año, en el tema de decir, yo le saqué el campeonato a Peñarol. Y son cosas que los motivan para el campeonato que viene. Es decir, si yo gané, capaz que puedo estar en los primeros lugares. Volviendo al tema de los clásicos, ¿jugaste muchos en juveniles? Sí, habré jugado más de 8 y hasta 10 o un poco más, capaz que sí. ¿Y cómo te fue? Y habré perdido uno en todas las juveniles y he ganado como 4 o 5, fácil, y el que me queda para siempre es uno que ganamos en el Parque Central 5 a 1, que queda para el recuerdo. ¿Hiciste algún gol? Hice un gol. ¿Y si no hubiera ganado más que...? No, perdón, perdón. ¿Cuál es el tema? ¿A dónde hubiera ganado menos? Javier Massimoni, si me permite, yo quiero llegar a esa ironía que recién pusieron ahí. Y está bien el feature que marca visitante o local. Porque muchas veces acá discutimos y decimos, y lo digo, me pongo primero en la fila, que Nacional Peñarol, Peñarol y Nacional, evidentemente al jugar siempre en el Estadio Centenario, tienen la tranquilidad de saber por dónde se desplaza. Porque no es lo mismo para vos jugar en el Estadio Centenario que ir a jugar la cancha de River, que la conocés una vez. En el Estadio Centenario ya sabés hasta dónde puede haber algún pocito o alguna letra determinada que es así. Fue toda la vida igual. ¿No te pasa eso? Sí, la verdad que a mí me tocó debutar contra Rentista en el clausura pasado. Yo nunca había jugado en el Estadio antes. En mi debut, la verdad que fue la primera vez que toqué el Estadio Centenario y fue como una cosa que después con los partidos no te vas dando cuenta dónde estás jugando. De niño capaz que decís, pa, mi sueño es llegar a jugar ahí y la verdad que cumplirlo y con los partidos ir agarrando experiencias como que el Estadio Centenario... Te familiarizás con todo el entorno. Wander hizo gestiones para jugar como local, no le dan los tiempos, pero primero quería el Viega y al final por tiempo y por dinero Wander no pudo jugar en su cancha. ¿Por tiempo? Perdón, perdón, perdón. ¿Por tiempo? ¿Por los tiempos qué? Para arreglar las cosas. ¿Para arreglar las cosas? ¿Pero los dineros? Pero no sabía que era local. No se amaba. Es culpa de los clubes. No se amaba. Cuando oiga la gente Wander se lo dice. No, no, pero te digo lo que dijo Jorge Vázquez del Ministerio del Interior. Yo te digo lo que dijo el señor Mesa. Hay quienes para la prensa o para sus hinchas dicen una cosa y después la interna dice menos mal que no nos dejan jugar. Dice, porque así es de cada uno más. Pero no, pero Wander tendría... Vamos a sacarle la careta. Wander es modo condicional que no acostumbro a conjugar. Tendría una explicación. No supuso en su momento que iba a jugar tan bien Wander y que cuando llegara el partido con Peñarol podría ser una gran recaudación. Pero ¿por qué no juega el tanque en el de la Valle? Porque le obliga el protocolo a hacer un muro que lo separe a una hinchada de la otra. Cuando va a hacer el muro la intendencia no se lo permite porque es una zona verde. Qué casualidad también, ¿no? Siempre es así que a Wander le iba a tocar que no porque justo iban a tener 7-8. No, ya ha jugado. 7-8 vaquillones para que pasearan la Jerefo. Justo también es decir lo que han jugado los grandes. Pero con la debida antelación, independientemente de cómo les haya ido o cómo fueran en la tabla, ya se sabe. Esto todavía hace bastante tiempo. Le voy a pedir un instante. Si será importante la condición de local que la diferencia de Peñarol es mala vida en el puntaje. Es de paz. Porque se... Sí, señor. ¿Cómo mala vida? ¿Me permite expresarme? Sí, cómo no. Se genera en un gol viciado de nulidad que le meten al defensor cuando iba 0-0 el partido. Y ahí está la consecuencia de jugar en cancha del local.